¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros, cuentan con todo tipo de servicios incluyendo Solsticio 2022, su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano, así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Alerta de noticias mis panas, recientemente Sheena Beer ha comentado el hecho de que Midarrado, de hecho toda la información viene de Midarrado pero me he enterado por este tweet. Comenta que Destiny 2 también tendrá una colaboración con Fortnite en el futuro, lo más seguro, si es que esto es cierto y es muy probable, es que tome lugar durante las próximas semanas. Enseguida os explico. Por otra parte Destiny Bulletin lo ha compartido también, me he enterado a través de esto y ha citado algunos de los datos anteriores que ya comparte con vosotros, así que es mejor forma compartirlo desde aquí, os dejaré el link en la descripción. Entonces, al principio comparte el hecho de que Midarrado, enseguida pasamos por su perfil, ha confirmado que Destiny 2 y Fortnite tendrán una colaboración en el futuro. Bueno, es muy probable que la haya, no es que esté confirmado como tal, pero es muy seguro que la habrá. Entonces Midarrado se ocupa de las noticias de Fortnite, es alemán, por lo que tengo entendido, no sé si es suizo o lo demás, pero suele comentar en alemán, ahora pasaremos por su perfil. El caso es que es bastante de fiar, ¿vale? De nuevo, esta no es información 100% asegurada por el momento, pero es muy probable. Luego tenemos esta otra imagen, ya sabéis que esta skin, si no me equivoco, esta skin ya salió en Fortnite, hace años que no estoy en Fortnite, pero que yo sepa, ya está disponible ahí, como veis, es que es claradísimo Zabala, incluyendo las marcas. Entonces, esto puede ser un pequeño guiño, pero es que además de eso, y esto es lo más importante, esto se lo comenté hace meses, hace un tiempo, hace meses, hicieron una encuesta en Fortnite en la que les preguntaban cuáles de estos personajes conocían, ¿vale? De cuáles habían oído hablar más, ¿vale? Habían varias opciones, como por ejemplo no, no los he visto, ni he escuchado de ellos, o sí he escuchado de ellos, o lo he visto, no sé qué. Como veis, tenemos a Alexios de Assassin's Creed, y luego a pila de personajes de Destiny. Tenemos al nómada, titán, que podría ser un titán cualquiera, un titán clave, que quieran clasificar como titán, o titán el pinche planeta, bueno, mejor dicho, la luna de Saturno, es como que me extrañaría, pero está eso. Está la colmena, también, de Destiny, Samara de Mass Effect, Failsafe de Destiny, que es en plan, vale, supongo que podrían hacer prácticamente lo que sea con eso, teniendo en cuenta que es una inteligencia artificial. Los Link, The Legend of Zelda, Megaman, en fin, los que teníamos de Destiny, como veis, son el nómada, titán, la colmena, Failsafe, creo que por ahí andaba Zabala, no sé si en esta imagen al menos, o sí, de hecho aquí nos los citaban, incluía Marasov también, en alguna parte, Zabala también aparecía mencionado, creo recordar que Erismond, probablemente, creo recordar que aparecía también. Así que, esto ya es algo que se estaba discutiendo desde hace meses, esto sí es oficial, vale, había encuestas en las que les preguntaban si habían oído hablar sobre estos personajes de Destiny, entre otros. Como sacaron la skin esta, que sepamos, no hay ningún tipo de trato entre Bungie y Fortnite al sacar esta de skin, vale, pero es muy parecida a Zabala, por citarla. Y ahora, yéndonos al perfil de Mida Rado. Este compartió el siguiente tuit. Este era el tuit en cuestión, vale, en el que nos decía que Fortnite iba a tener colaboraciones con las siguientes franquicias, Family Guy, bueno, Padre de Familia, Doom y El Señor de los Anillos. Y había unos interrogantes aquí, y aquí arriba, nos citó de nuevo el tit diciendo que se había olvidado Destiny, y que lo sé. Así que esperamos que haya una colaboración con Destiny ahora más posible que nunca, vale, ya estarán haciendo encuestas hace meses, ahora es más posible que nunca que la veamos, y por lo que tengo entendido, estas colaboraciones deberían tomar lugar durante las próximas semanas. Si, por ejemplo, cualquiera de estas es la primera, se espera que las siguientes vayan tomando lugar las semanas que les siguen. Así que os mantendré informados, definitivamente, interesantes noticias. A mí personalmente, no es que me interese Fortnite hace años que no lo juego, he subido vídeos, vale, sí, culpable, no, es broma, sabes, pero sí, subí vídeos hace años, de cualquier modo, hace tiempo que no lo cubro, pero lo veo importante de cara a la cantidad de jugadores que conocerán Destiny mediante esta colaboración. Si es que toma lugar, de nuevo, no es 100% confirmado, pero es muy probable, y si toma lugar, definitivamente atraerá a muchas nuevas personas, muchos nuevos jugadores, y eso será bueno para todos. Así que, dicho eso, decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios, pero por ahora hemos terminado. Buenos días, mejor finde, suscríbete si no lo estás, déle a tu madre que la quieres, toma tus bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.